¿Cuál fue la intención de jugar ante un gran rival? en los rebotes y en el manejo que tuvo Rivero en todo el primer tiempo después también en la otra faceta cuando nos apuraron esos 20 o 25 que decía al principio en el segundo tiempo también nuestro comportamiento defensivo fue importante, es un equipo que creo que hace 3 partidos no recibe, no le convierte en goles y después con la entrada de Miguel que no juega de seguido pero está en un gran momento, siempre le agrega al equipo esa pizca de marca, de ser aguerrido de salir a buscar al rival en cualquier sector de la cancha y ahí igualamos de vuelta el encuentro hasta el final El triunfo importante en nuestra cancha, no dejamos los 3 puntos ante un rival complicado y muy difícil hay cosas por mejorar aún y esperemos nuestro día que tenemos para trabajar en tratar de corregir esos errores que tuvimos y así para llegar más fino a uno en cada partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!